Encomisado 14 armas de fuego, el detalle a continuación. Un total de 14 armas de fuego fueron incautadas por la Policía Nacional como resultado de operativos que se realizan en este sector del país. El comisionado Carlos Rumbo explica en detalle cómo se dieron los hechos que han dado con la detención de varios sujetos. Logramos la incautación de 14 armas de fuego, en donde nueve son pistolas 9mm, tres revolver 38 y una escopeta 12. Las mismas fueron decomisadas a personas que se dedicaban a cometer actos delictivos en la provincia e igualmente fueron puestas a orden en el Ministerio Público. Hay 15 personas detenidas con relación a estas armas y las mismas fueron puestas al orden del Ministerio Público para investigar la procedencia de estas mismas. Igualmente fueron utilizadas para cometer algunos actos delictivos en la provincia de Colón, pero ya están fuera de la calle y es lo importante para nosotros. Sobre los hechos de sangre reportados en los últimos días, ya se han adelantado las investigaciones al respecto. Sí, en el caso del homicidio en el vertedero, ya la Policía Nacional mantiene dos personas capturadas, igualmente las armas que se utilizaron para este homicidio y fueron puestas a orden en el Ministerio Público. ya se encuentran con un peso de este acto, indicando que todavía ha sido porque la persona que falleció había ultimado a un hermano de ellos, fue por venganza y ya fueron puestas a orden en el Ministerio Público. Con estas armas que han sido sacadas de circulación, la Policía en Colón contabiliza unas 309 incautadas en lo que va del 2014. Janely Yatis, Next Noticias.